Vamos a poner las tripas a prueba con el socio Alejo Manito, aquí en Corabastos, territorio gastronómico por excelencia de la capital. Llegue, llegue, llego, llego. 28 años en Jogos el Campeón. Oye, ¿y lo que más vende son los afrodisíacos? Sí, los afrodisíacos. La super gomba, el amor puro de vivir, el siete de balazos, el rompecatres, el vuelve a la vida. Este que están tomando es el más completo que manejamos. Mero macho, jengibre, remolacha, sábila, vica cerebrina, colágeno, biocross, gincé, agrass, ostras y huevos de cornice. Tiene que salir de aquí a enamorar. Todos los días me tomo uno de estos. Esto está muy romántico. Cuidado que es afrodisíaco. Y no muy cerquita. Tiene como trocitos que pueden ser muchas cosas. Tiene un toque como a pescado, ¿no, perrito? Las fiestas de empresa de Corabastos deben ser buenas. Acá en Corabastos ustedes van a encontrar todos los tipos de comida. Muy buenos fríjoles. Impresionante este cerdito. Le quedan los labios lubricados, mero chástico. Por ejemplo, en Bogotá no camino nunca con su lado en la mano. Pero acá el tema es fresco. Tenemos el metro cuadrado más seguro de la localidad. Uno de los metros cuadrados más seguros de Bogotá. Ninguno de los bancos tiene seguridad privada. ¿Te amarró la bicicleta? Yo la ve así, suelta, manito. Aquí no pasa más. La gente está tranquila, ¿no? No, no, no. Uy, ¿y yo qué? ¿Así? No. Socito, le traje la papa. Bueno, vamos por el otro. Este es el sitio más conocido para comer lechona en Corabastos. ¿Usted se llama Próspero? El lechonito. ¿Usted acá lo que hace es lechona gomela? Lai. A lai. ¿A el lai? Solo pernil de cerdo. La calidad es un poquito diferente. Menos grasosa. Uno lo siente en la boca. Lechonator, qué gran producto. Uy, ¿tiene pantalla lechonator? Hágale, hágale, sin miedo, sin miedo. ¡Voy, voy! ¡Téngalo, téngalo! Ahí sale, ahí sale el patón, la propina voluntaria. ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, no! ¡Sosio! Muy tilín, tilín. ¿Cómo vio nuestro día en Corabastos, Estibar? La gente no le tenía fe de mi socio, pero demostró que tiene tripa de camino el hombre también. Certificado como un golden tripa, bacano. ¡Salud! ¡Para la próxima! Con esos brebajes oscuros. ¡La pócima! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús!